Así es la Comunidad de Madrid, tu comunidad. Nuestra región tiene una extensión de 20.000 hectáreas de jardines públicos y privados. Su riego representa el 25% del agua consumida en la Comunidad de Madrid. Nuestro objetivo es garantizar a todos los madrileños y a las generaciones futuras una región habitable. La Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II trabajan incansablemente para conseguir que se realice un uso y consumo eficiente del agua destinada a los riegos de sus áreas verdes. Poniendo al alcance de todos las herramientas necesarias para lograrlo. Para ello se puso en marcha, en 2007, el programa Hoy no hace falta regar. Miles de madrileños se han suscrito ya al sistema de información de mensajes a móviles y visitan a diario la web del canal. El programa Hoy no hace falta regar ha permitido reducir entre todos el consumo de agua de riego en 30 hectómetros cúbicos. Hacer compatible el ahorro de agua con el mantenimiento de la calidad en nuestras zonas verdes ha llevado al canal de Isabel II a poner en marcha otras iniciativas, como el Plan Madrid de Pura, por el que se utiliza agua regenerada en el riego de parques y jardines. Cada vez más parques se suman al uso de este sistema de riego. Los parques y jardines públicos de nuestra comunidad suponen el 3% de la superficie total de la región. En el canal de Isabel II hemos dado un paso más por el uso eficiente y el ahorro de agua en jardinería. Hemos desarrollado un proyecto piloto en el Real Jardín Botánico de Madrid, con la colaboración de esta histórica y prestigiosa institución que ha permitido evaluar alternativas de eficiencia en el uso de agua en parques y jardines. Los trabajos han dado como resultado el desarrollo del Sistema Inteligente de Riego, una herramienta para que los parques y jardines públicos sean regados sólo cuando es realmente necesario y con la cantidad de agua precisa. El objetivo es optimizar al máximo el agua que se utiliza en el riego de los parques y jardines públicos de todos los municipios de nuestra región. El proyecto de Sistema Inteligente de Riego, desarrollado por el canal de Isabel II, cuenta con la realización de un estudio personalizado de los parques y jardines de la localidad, la instalación de los dispositivos de control automáticos de encendido y apagado del riego, la adaptación a la vegetación de cada zona, permitiendo operar de forma remota en función de las condiciones climatológicas y las necesidades existentes en cada parque para que sólo se riegue en los momentos verdaderamente necesarios. El control sobre el riego por parte del usuario le permite acceso en tiempo real al servicio vía telefónica e Internet, como empresa pública de la Comunidad de Madrid, ofrecemos de forma gratuita a todos los ayuntamientos e instituciones este sistema inteligente de riego. En el canal de Isabel II queremos que tu municipio se sume al consumo responsable de agua, también en parques y jardines. Porque si cuidamos el agua, cuidamos el medio ambiente. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II, Comunidad de Madrid, la suma de todos.